Me gusta ser acampado, ser guaso con entereza, ser guaso con entereza Me gusta ser acampado, usar chamanto de lao, andar a campo traviesa por ver si pica el guairado Me gusta salir de noche a correr la caravana, a correr la caravana Me gusta salir de noche, en fiestas mi atroche y moche Con una guaina poblana, mandarme llamar en coche Si, ay, 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 chitas que gusto me da, haber nació en el campo y esa es mi felicidad Si, ay, 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 me condenará no más, no hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad Me gusta la chicha en cacho y el aguardiente en botella El aguardiente en botella, me gusta la chicha en cacho Me gusta el sombrero gacho Y cuando estoy entre bella, me con que me pongo lacho Me gusta parar la mona y hacer de mi plata un pito Hacer de mi plata un pito